Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo a uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra el Día de los Ángeles Custodios. Voy a hacer referencia muy especial a ellos. Si nos damos cuenta, en la iglesia tiene dos periodos o dos días importantísimos para ello, el Día de los Santos Arcángeles y el Día de hoy. Hoy, los Ángeles Custodios, como diría San Juan XXIII, el Papa Bueno, como le llamaba la gente, comentó en cierta ocasión, Siempre que tengo que enfrentar una entrevista difícil, le digo a mi ángel de la guarda, ve tú primero, ponte de acuerdo con el ángel de la guarda de mi interlocutor y prepara el terreno. Es un medio extraordinario, aún en aquellos encuentros más temidos e inciertos. Este ejemplo tan sencillo introduce nuestra reflexión sobre la existencia de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios, por una libre decisión de su voluntad divina. Son seres inmortales, dotados de inteligencia y voluntad. Debido a su naturaleza espiritual, los ángeles no pueden normalmente ser vistos ni captados por los sentidos. En algunas ocasiones muy especiales, con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos materialmente. La reacción de las personas al verlos y oírlos ha sido de asombro y de respeto. Por ejemplo, la del profeta Daniel y del profeta Zacarías. Ya en el siglo IV, el arte religioso representó a los ángeles con forma de figura humana. Y en el siglo V, se le añadieron las alas como símbolo de su prontitud en hacer la voluntad divina y en el trasladarse de un lugar a otro sin la menor dificultad. En la Biblia, encontramos algunos motivos para que los ángeles sean representados como seres brillantes de aspecto humano y alados. Por ejemplo, el profeta Daniel escribe a un como varón, Gabriel volando rápidamente vino a él. Confronta 8 del 15 al 16 o Daniel 9, versículo 21. Y en el libro del Apocalipsis son frecuentemente las visiones de los ángeles que claman, tocan las trompetas, llevan mensajes o salen como portadores de copas e incensarios, otros que suben, bajan o vuelan, otros que están de pies en cada uno de los cuatro ángulos de la tierra o junto al trono del Cordero. Los ángeles tienen una misión específica y una de esas es amar, servir, dar gloria a Dios, ser sus mensajeros, cuidar y ayudar a los hombres. La presencia y la acción de los ángeles aparece también a lo largo de todo el Antiguo Testamento en muchos de sus libros sagrados. Los ángeles aparecen frecuentemente también en la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en las cartas de San Pablo, en los hechos de los apóstoles y principalmente en el Apocalipsis, ya lo decía. Los ángeles nos protegen, nos defienden físicamente y nos fortalecen al combatir las fuerzas del mal. Luchan con todo su poder por nosotros y con nosotros. Como ejemplo de esto tenemos la milagrosa liberación de Pedro, que fue sacado de la prisión por un ángel, confronta hechos de los apóstoles 12, del versículo 7 y siguiente. Y cuando el ángel del Señor detuvo el brazo de Abraham para que no sacrificara a Isaac. Los ángeles nos comunican mensajes del Señor, unos mensajes importantes en determinadas circunstancias de la vida. Como ejemplo de esto te digo, recuerda la aparición a la Virgen, la aparición a San José, a Zacarías. Todos ellos recibieron un mensaje de los ángeles. Los ángeles cumplen la sentencia de castigo del Señor. Si quieres recuerda el castigo de Herodes Agripa en los hechos de los apóstoles. O también la muerte de los primogénitos egipcios en Éxodo 12, capítulo 29. Los ángeles representan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a Él. Como ejemplo de ello, tenemos al arcángel Rafael, cuando dice a Tobías. Cuando ustedes oraban, yo presentaba sus oraciones al Señor. Tobías, capítulo 12, versículo 12 al 16. Los ángeles nos animan a ser buenos. Ellos ven continuamente el rostro de Dios, pero también ven el nuestro. Recuerda en Lucas 15, 10. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Pero los ángeles también nos enseñan algo primordial. Primero, dar gloria a Dios, proclamar su santidad, rendirle sus homenajes de adoración, de amor y de ininterrumpida alabanza. De cumplir con exactitud y prontamente todas las órdenes que reciben del Señor. A cumplir con la voluntad de Dios, sin discutir sus órdenes, ni aplazando el cumplimiento de éstas. Otra cosa que nos enseñan los ángeles es servir al prójimo. Es verdad, hermanos, que los ángeles son muy importantes en la iglesia y en la vida de todo católico. Pero son criaturas de Dios, por lo que no se les puede igualar a Dios ni adorarlos como si fueran dioses. No son lo único que nos puede acercar a Dios, ni podemos reducir toda la enseñanza de la iglesia a éstos. No hay que olvidar los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, los sacramentos, la oración y otros medios que nos ayudan a vivir cerca de Él. ¡Gracias!